El conflicto político del final del franquismo exigía una forma, ya no de compromisos, sino de batalla, no solo para acabar con el franquismo, para acabar con el capitalismo, que era el objetivo auténtico de Anagrama, acabar con la cultura occidental, con el capitalismo y con todas las formas del autoritarismo habidas y por ver. Montar una editorial así, casi de modo kamikaze, era una forma de limpiar mi mala conciencia burguesa. Jorge no habla de otra cosa que no sean libros, que no sea el catálogo. Él fue el primero en utilizar esa frase de que la obra de un editor es su catálogo. Contraseñas, por ejemplo, sabías que era el sitio donde se publicaba la anglofilia, la subcultura, la contracultura. La gente que no leía, leía sus libros. Highsmiths, Capotes, Nabokovs, Kerouacs, Borrocks. El éxito de Anagrama ha sido crear un fondo y mantenerlo vivo. Es muy difícil. Lo importante para un editor es ser el primero en publicar a alguien. A Bolaño, a Cercas, a Philip Roth. Lo importante es que los descubrió Jorge Heralde. Lo importante es que los tuvo. Me siento muy afortunado por haber disfrutado tantos años de este oficio de editor. Leí a pensar que la edición se había inventado para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.